Música ¿No me puedes informar que haces ahí? ¡Fátima! ¡Sorda! ¿Mande? Voltea la cámara Oye, voltea Bueno, venimos llegando aquí Estamos en salida de Cuernavaca Y bueno, vamos directo Pues a Cuernavaca Vamos a Rueda de prensa ¿Sí? ¿Qué? Entrevistas Vamos a una Premiere De una gran película Que me encanta ¡Qué buena rola! ¡Qué buena rola! Shrek Y pues nada Vengo llevando a las niñas Espera, espera En ritmo, en ritmo Porque no confío en los choferes ¿Falta mucho café para llegar? No, no me haces ahorita Se bajaron por unos chicles Y unos chescos ¡Fátima! ¡Fátima! Deberías tomar una foto Pero como si no estuviera viendo Que se vea la camioneta Oye, cada quien con su rola, ¿no? ¿Easy? ¿Easy? La policía se está extorsionando La cara de alegría, por favor ¿Les podemos decir a qué vinimos? Este sí, si me hacen favor Venimos a hacer la promoción Para el concierto que vamos a tener Junto con los Tobis Hablame y Fer Y Ferran cerrando por teléfono En Cuautla, Morelos Vamos a tener una participación especial con ellos Y vamos a estar en la radio Y aparte, por si fuera poco Venimos a la Premiere De Shrek Yo soy Fiona A ver, espérame un poquito Sí, es Fiona Y huele como fiesta ¿Y son muchos números? Y... ¡Maldita! Oigan, ¿le pueden ir a comprar los boletos en farmacias del ahorro? Niñas, ¿quién tiene un celular donde pueden notar números? En el mesón del palvario Si nos levantamos A ver, que nos dejemos una puerta A ver, si se levantan Si nos levantamos Sí, yo como que te ubico más Yo sé Como que te ubico más Pero bueno, chicas ¿Cómo es la de Guadalajara? Sí Sí, pero nadie de papil le tengo de allá O de la cara Así que para Valeria, ¿dónde eres? De Hermosillo Somrera, ¿y tú? De Estados Unidos, pero hija de padres mexicanos Ah, mira, ¿y tú de dónde eres? De Monterrey ¿De qué pará, de Califón? ¿Monterrey? Eh, ahí ¿Arriba el mar de... ¿De New York? Sí Sí Ah, tu juro de humor ¿Te vivieron a la cara? A 10 años ¿Qué tal enero? No, rico Lo digo, la verdad es que... ¿Qué ocurre? ¿De dónde soy francesa? Ah, yo, unos de Sanquillo Fue a Tamaulipas Ella es donde ven No, pero me requiero hacer un concierto Ah, ok, ya ¿Por qué no lo organizamos? Ah, lo quería así ¿Por qué no lo organizamos? ¿Para el mundo? ¿Para el mundo? Un concierto para ayudar a Monterrey, Tamaulipas, Coahuila y las otras personas Oye, ustedes van a estar... ¿Van a organizar los elementos de un ayuno? ¿Y lo que? No, lo vamos a las cinco, pero había una más... Pero no vamos a hacer cosas Y ella... Ya sé que hace un año ¿De quién salió? ¿Y para cuál? ¿No se van a estar estudiando? ¿Y una cosa? ¿Y bien? ¿Y cuando no quieres estar en un lugar, digo... ¿Más que van? Es Jessica No, pero por acá, ¿no? Acá, ¿no? ¿Desde dónde queda? ¿No salimos ahí? ¿Más para allá? Sí, más para allá Digo... ¡Ah! 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 Perdón, perdón ¡Ah! ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Sí salió? Sí, nada más, péganse un poquito más Y súbanse a la mesa ¡Súbanse a la mesa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Saben qué? Sí, necesito que se junten otro poquito Habrá otra, pero paradas no más ¡Súbanse! ¡No, sí, sí, sí! ¡Péganse un abacito! Ahí ya estamos ¿Listas? Sí, no, a ver, esperen Oigan, sigue ¡Ven, ven, ven! ¡Esperen! Dos Oye, y yo salgo de aquí, ¿no? Para arriba ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, estabas en la foto! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo veía algo ahí Pensé que era Perla, ¿no? ¡Por eso no lo sé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué feo! ¡No, Perla es una buena idea! ¡Ay, así está bien la foto, mira! Pues ya no, así está bien la foto Espera, así ¡Ya no! ¡Así! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué tal? Pues así está bien la foto A ver, esperen, esperen ¿La esperas metía? No sé por qué ¡Ja, ja, ja! Estamos en el único live ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué bueno cuando oigan yo! ¡Un placer! ¡Me tomo la foto! ¡Gracias! Te hablan, te hablan, te hablan ¿Quién me habla? ¿Ahí? ¿Ahí? ¡Ay, sentí que oí la voz de Cristo, ¿ahí? ¡Ah! ¡Mándale! Sentas y la neta es que emociono, ¿no? ¡No, Chavas! ¡Sher! Oye, otra vez, y la verdad es que están bien emocionadas Están bien emocionadas Amigas, ey, ey, la cámara ¡Auch! Vamos a ir a ver ¿Cuál? ¿Qué vamos a seguir? La princesita y el lógo Estamos listos para ver Titanic ¡No es cierto! ¡Estrike! Estamos muy, muy emocionadas Es la cuarta parte y es la final Es la cuarta parte Si es que eso sucede ¡Te amo, Chiqui! Capaz que la novia anda por ahí No, bueno Hay a traer cinco bombones y que me van a gritar ¡Etlas! Pásale, pásale. 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 Pásale, pásale.